bienvenido nuevamente a tu programa favorito o sobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores hay bobo aquí yo vengo a mostrarte parte de las recientes declaraciones de cherocha donde deja claro que químico ultra mega y lápiz consciente los dos están abatidos cherocha no ande en esas señores señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando ustedes saben que cherocha aparte de que está pegado está pegado estaba viendo que ahora mismo entre los temas dominicanos el que más sobresale en ticto número uno el de cherocha señores ese tema tiene casi 200 mil vídeos en dos semanas en en ticto en la calle se siente en el bajo mundo sea cherocha está pegado hay que hay que decir las cosas como son cherocha está pegado entonces cherocha está haciendo un media tour que pronto lo vamos a tener por la cabina interactúa con él está haciendo un media tour para reforzar su pegada porque eso es lo que tiene que hacer un artista tiene mucho que no conecta tiene un tema con esto tiene que dejarse ver los medios estoy aquí mi tema ha pegado la vaina para darle la fuerza a lo que está haciendo su pegada en la calle qué pasa en esta ocasión le tocaba rondar por un medio telemicro y en ese medio pues le preguntaron sobre quién podría hacer porque ahí se ve la la poca preparación de algunos comunicadores de televisión que no se preparan bien cuando van a entrevistar un artista porque le preguntan a cherocha de que como la que el papá del rat quién será el sucesor de lápiz entonces todo el mundo sabe que ese rango de sucesor de lápiz como el papá del rat lápiz se lo dejó a químico ultra mega cosa que ese comunicador no sabe porque no está el género es un tigre o son tigres pues mujeres personas como sea que están en programa los programas ustedes saben que ahora quieren llevar los urbanos porque tienen que mantener rating y ponen a los tigres a hacer la entrevista y los tigres no se documentan bien cuando le preguntan esto a cherocha pues cherocha deja claro de que lápiz porque cherocha se lo recuerda no porque eso eso vaina se lo dio lápiz a fulano que está desaparecido y deja claro que químico está abatido y que lápiz consciente también está abatido vamos a poner el fragmento de la entrevista para que ustedes la vean para luego portar un comentario miren el vídeo último sucesor del lápiz porque mucha gente dice que él el papá del rap y como que nadie tiene como la como las cualidades para hacer su suceso ve lo que le digo a alguien no sabe que lápiz le dio la vuelta químico profesor había uno que decía que el nuevo papá y desapareció químico ni la otra presentadora sabía eso porque no se documentan a la hora de entrevistar un don vocero pero ese no el tema simplemente es un sano consejo para esos comunicadores de televisión que no son urbanos que empapense bien cuando vayan a hacer una entrevista viene fulano siéntese un par de minutos y empapense bien de lo que esté pasando porque coño son comunicadores y no saben que hace tiempo lápiz le pasó esa batuta aquí bueno ahora porque yo no tengo miedo de mencionar a la gente de que de que de que de que ay lo voy a dar para yo la mentira donde está ese tipo se desapareció mentira entonces eso es lo ha batido ya yo te dije uno ok uno otro otro más el lápiz ajá otro más otro más quién es el próximo sucesor del lápiz porque mucha gente dice que él el papá del rap y como que nadie tiene como la como las cualidades para hacer su sucesor bueno ahí estamos escuchando la declaración de chelo chá donde deja claro de que químico está batido y que lápiz está batido pero del punto de la verdad señores ahora mismo chelo chá a nivel de pegada y de expansión musical está en una mejor posición que lápiz y que químico ultra mega lápiz en mala paleta usted sabe que tiene un par de temitas que pila de bandera un reggaetón con don miguelo que no fueron ni que el pum pero hicieron sus cositas pero químico tiene mucho que no belinda químico tiene mucho que no pega un tema señores pero le digo algo químico ahorita puede pegar al igual que también lápiz pues pum conecta así como con esto chá porque yo lo chá antes del tema con lápiz antes de insertar la tirada para lápiz él mismo lo reconoce que estaba batido dicho por él mismo por el mismo chelo de que antes la tiradera estaba abatido y que él le daba gracias a lo extraditable que lo sacaron de su tranquilidad y lo pusieron hacia esa tiradera que lo pegó cosa que hasta gira va a ser aunque la se gira como quiera pero si tiene tema pegado y un repertorio no es lo mismo que nada más tiene el repertorio si no tiene tema pegado el costo baja pero si tiene tema pegado en la actualidad puede aumentar el volumen de los precios de la gira así que vamos a ver en qué para esto yo creo que tú ahí debajo en la caja de los comentarios me dejes saber qué tú opinas sobre esto que dice chelo chá de los tígeres y también déjame saber qué pregunta te gustaría que le hagamos a chelo chá cuando lo entrevistemos que viene pronto que va a ser en esta semana déjenmelo saber en la caja de los comentarios la pregunta que usted quiere que le haga en chelo chá para así el día de la entrevista yo verificar y coger las preguntas que que yo crea que de verdad tienen validez su opinión será tomada en cuenta así que déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activa la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande ee 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 e